Aquí están mis chamacos, ya está, ya está mi reata, ya está. Y me decía la gente, pero ¿por qué no la sacas? Aquí está, pues aquí estoy. Porque la gente lo pidió. Porque usted lo pidió. ¿Qué se me va pasando? Ay, es que lo estaba saludando, mi amor. No, pues no andes saludando. Si yo te estoy diciendo, ¿qué? Te estoy presentando, entonces tú vienes directo. Es que se cruzó mi camino y... El doctor haciéndole puerta gallola y toda la costa. Yo pegué una larga así muy... Eso lo educé. Mi vida. Qué barba, mi amor. Mi vida, perdón. No esperes a que te peguen la larga. Tú aquí, tranquila. Tú acá, acá nos arreglaron. Aquí está esta lindura, esta preciosa. No sabes cuánta gente decía, este... Ay, ¿dónde está? ¿dónde está? Y desde luego yo les decía, pues ¿qué les importa? No tienen por qué saber dónde está. La cosa es que ya está... Obvio, mi vida. Desde luego, sí. Estuvo malita de su garganta. Ay, sí. Todavía sí, un poco ronquita. ¿En serio? Sí. ¿Todavía la sientes cerrada? Sí, un poquito. Ahorita vemos qué hacemos. Más sexy. Más sexy. Haga otros colutorios. Exacto. Se oye más sexy. Algunas gárgaras. Gárgaras mejor. Una gárgara antes que un colutorio. Ay, me parece. Mi vida, ¿estás lista para dar tu mensaje? Sí, mi amor. El auditorio y Dios te están viendo. Muy buenos días, mis amores. Os saluda la Rieta. Hoy que es jueves, 6 de junio del 2013, mis niños, hoy os invito a recordar al músico de sol estadounidense, Billy Preston, que murió un 6 de junio del año 2006. De forma adicional a su carrera en solitario, premiada con varios Grammys, Preston colaboró con grandes músicos como los Beatles, los Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton Jones, Eric Clapton y Bob Dylan, entre otros. Debido a su implicación entre las sesiones de colaboración del Let It Be, es uno de los numerosos personajes en ser acreditados como el Quinto Beatful. Yo por hoy me despido y os espero por aquí mañana. Recordad que soy la Rieta y que siempre me llevaréis muy pero muy dentro. Así es y así será. Gracias señora linda. Gracias a usted. Gracias doctor. Un gusto como siempre. Gracias mi vida. Nosotros nos vamos, nos vamos mis chamacos, porque vamos hasta las 10 de la mañana en W Radio. A las 6 y media, mañana nos encontraremos aquí por Foro TV y por W. Si tienen tele. Ahí son de mí. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!